Y Sota, hoy te invitan a jugar con todos sus amigos. Muy bien, rapidito, vamos a recordarte el correo postal. Mi querida ovejita va a decirte el correo postal para que envíes tu dibujito. Sí, mandanos tu cartita a Dorrego 1708, código postal 1414 CKZ. ¡Muy bien! Y el zapito que está mirando ahí va a dar el correo electrónico. Claro, podés mandarnos tus dibujitos escaneados a carosoynarisota.com.ar Muy bien, lo hicieron sensacional. Y vamos a ver, hoy mi amigo Narisota ya está en la gran ciudad. Va a ser una señal de tránsito, pero con un amigo vaya a saber quién es. Vamos a verlos. Adelante, señor director. Hola, mi nombre es Narisota y aquí estoy en la gran ciudad. ¿Qué tal si repasamos las señales de tránsito? ¿Sí? ¿Me acompañás? Antes de cruzar la calle hay que mirar a ambos lados. Muy bien, vamos a repasar la señal. ¡Oh, aquí hay una! ¿Pero quién la va a repasar conmigo? ¡Yo, Narisota! ¡Oh, Francisco! ¡Hola! ¿Cómo te va? Vamos a ver si aprendiste. ¿Qué tipo de señal es esta? A ver, tiene bordes rojos, ¿verdad? Por eso es una señal de reglamentación. ¡Muy bien! Y además, a ver, hay una flecha que indica... ¡Ah, está tachada! Así que no se puede girar en el sentido de la flecha. ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Polimido girar a la derecha! ¡Sensacional! ¡Aprendí! ¡Francisco aprendió! ¡Claro que sí! ¡Francisco aprendió! ¡Felicitaciones! ¡Soy muy buen peatón! ¡Muy bien! Hasta la próxima señal de tránsito. Y como digo siempre, recordá, cruzar por las esquinas y nunca a mitad de cuadra. ¿De acuerdo? ¿Nos vamos? ¡Vamos! ¡Uy, escuché! ¡Uy! ¡No vino a buscar el batimóvil! ¡Mire, Batman! ¡Sí, con Robin! ¿Vendrá Batichica? Vamos a ver. ¡Recorcho, Liz Narisota! ¡No vino a buscar el batimóvil! ¡Jugando con las sílabas! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Juguemos con las sílabas, ratoncito! ¡Sí, sí, sí! ¡Acordate! Tenés que utilizar la primera sílaba de cada dibujo y sumarle la sílaba escrita para formar la palabra. ¡Ah, perfecto, perfecto! ¿Tenemos un sol? ¡Claro! ¿Un teléfono? ¡Sí! ¿Y la sílaba? ¡Ra! ¡Muy bien! ¡Ra, ra, ra! ¡Pista, pista, pista! ¡Bueno, se trata de una señorita que no se ha casado! ¡Una señorita que no se ha casado! ¿Sabés qué es? ¡No! ¡Entonces en un ratito encontramos la solución! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, a ver, son... ¿Qué? ¿Son? ¡Bueno, en un ratito vamos a descubrir cuál es la palabra! Aquí estoy con mi amigo Zanahoria que va a decirnos en un ratito... Decinos, por favor, el correo electrónico para que los chicos envíen su cartita. ¡Claro que sí! Nos tenés que mandar tu correo electrónico a carozo y narizoya. Aroba canal 9.com.ar Ahora vamos a mostrarnos los dibujitos. Sí, en un ratito, por supuesto. ¿Verdad? ¿Hay muchos dibujitos? ¡Hay muchos, muchos dibujitos muy lindos! Así que los vamos a ver en un ratito. Muy bien, no te lo pierdas. Ahora continuamos con el programa. Nos vamos a la granja y a descubrir la palabra que decía nuestro amigo Enrique. ¡Hola, ovejita! ¿Cómo estás? ¡Hola, zorrinito! Bien, me puse perfume hoy. A ver. Ay, no te funcionó. ¡Ah! ¡Veee! ¡Cóntate algo, miñita! Bueno, te voy a contar un chiste. ¿Vos sabés cuál es el colmo de un gallo? ¿El colmo de un gallo? No, no lo sé. Ver una película de terror y que se le ponga la piel de gallina. ¡Cóntate! ¡Está muy loca! Sí, la oveja está muy loca. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jugando con las sílabas! ¿Y, ratoncito, descubriste la palabra? Eh, no, no la descubrí. A ver, pensá. A ver, ¿pero cómo era la pista? Una señorita que no se ha casado. ¿Entonces sol? Sí. ¿Té? Sí. ¡Oh! ¡Soltera! ¡Claro! ¡Descubriste la palabra, ratoncito! ¡Felicitaciones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soltera! ¡Soltera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hasta el próximo juego en sílabas! Hola, Tito. Hola, Fito. ¿Cómo andás? Muy bien. ¡Ah! Contate uno de los chistes. Hoy traje un colmo. ¡Ah! Muy bien. ¿Vos sabés cuál es el colmo de un teléfono? ¿Cuál es el colmo? No, de un teléfono no lo sé. ¡Que lo dejen colgado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te felicito, Tito! ¡Gracias, Fito! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Vamos para allá! ¡No para allá! ¡No para allá! ¡No para allá! ¡Venga de señas! Hoy con nuestra querida amiga Mabel vamos a aprender otra palabra. Hola, Mabel, ¿qué palabra vamos a aprender? Nadie son tan... Y es una palabra que a muchos niños les tiene que gustar. Por ejemplo, la seña ESCUELA. Ah, ESCUELA. ESCUELA. ¿Y cómo es la seña? ESCUELA. ¿Por qué viene... ¿Por qué la haces así? Porque cuando los niños iban a la escuela, la primera actividad al ingreso del establecimiento escolar era izar la bandera. Y de izar la bandera quedó escuela. Ese es el gesto. Muy bien. Esa es la seña. La seña. Muy bien. Muchas gracias, Mabel. Gracias, Marí. Hasta la próxima palabra. Hasta la próxima. Gracias. Hola, Cachón. Hola, Lalo. ¿Cómo andás? Bien. Sabés que en la puerta de la granja hay un señor que está haciendo una colecta para una pileta de natación. Ah, ¿y vos qué le vas a dar? Un balde de agua. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, 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 cuá! Muy bien. Y aquí estoy con mi amigo Francisco, que él va a leer junto conmigo los saluditos que recibimos por correo electrónico. Mateo, cumpleaños el martes y los melli. Un beso grande. Los queremos mucho también a Victoria Torres. Me llamo Uriel. Tengo 11 años y mi hermano se llama Joel y tiene 4. Miramos siempre el programa Somos Micaela, tenemos 7 años y Martín de 4 Nos gusta mucho el programa, nos gustan mucho las ratitas Y a mi hermano Los Patos en la Laguna, Cacho y Lalo Saludos, los queremos mucho, un saludito más Soy Lautaro, vivo en Ezeiza, tengo 6 años Me encanta el programa y lo veo todos los domingos Muy bien, Valentina y Joaquín Di Gregorio de Tristán Suárez Un beso grande Y también Camila de Ramos Mejías que se levanta todos los domingos a desayunar con nosotros Bueno, Nari, vení rapidito que ya presento los dibujitos de los chicos Vamos al primero Hola, mi nombre es Federico, tengo 3 años, vivo en Catamarca Me gusta mucho el programa, los domingos los disfruto con mi mamá y mi papá Muy bien, muchas gracias También pasamos al dibujito de Martín a 7 años Es de Olivos, mira siempre el programa y lo ve con su hermanito Pasamos al próximo Hola, este es mi dibujito Martina Jiménez de Liniers Hermoso el trabajito Y también Delfina de 6 años de Adrogué Muchísimas gracias Muy bien, y ahora como decimos siempre A la una, a las dos y a las tres A tomar la leche No, me arrepentí, a comer gacetita No, mejor a despedirnos Nos vamos hasta el próximo programa Aquí en Canal 9 Primero los chicos Todos sus amigos Vamos a cantar y a bailar Muy bien Garoso y Marisota Sus amigos de verdad Que esperan muy contentos Para comenzar a...